Habitantes del municipio Urdaneta, en el estado Lara, piden el apoyo de bomberos y demás funcionarios de rescate para calmar el fuego que se expande desde el pasado martes 9 de abril entre las fincas del cacerío Las Guabinas de la Parroquia Moroturo, cuya magnitud va ascendiendo hacia el reservorio forestal y acuífero que puede superar las 500 hectáreas afectadas. En este sentido, Luis Mujica, director regional de Protección Civil, aseguró que luego de una semana de incesantes incendios forestales, actualmente se mantiene uno activo en la Parroquia Moroturo, desde hace cuatro días, donde diferentes organismos están trabajando en sofocarlo. Mantenemos activo un incendio forestal en la Parroquia Moroturo del municipio Urdaneta, exactamente en el sector Las Guabinas. Tenemos equipos de trabajo abocados a controlar y liquidar el incendio de vegetación. Importante resaltar que las condiciones de la zona han limitado y han dificultado las operaciones del trabajo para controlar el incendio. Aquí es una zona de montaña, una zona de difícil acceso, una zona muy escarpada, aunado a las variantes del viento. Por otro lado, Reynis García, directivo de la Asociación de Ganaderos Urdaneta, precisa las consecuencias del incendio, que podría afectar un aproximado de mil hectáreas de una zona entre 70% a 80% lechera y en resto agrícola. Finalmente, también por la situación, al menos 248 familias de la Parroquia Moroturo se encuentran padeciendo, presentando afecciones respiratorias con mayor incidencia de gripe, seguido de asma. María Valentina Canelón, Noticiero Promar.